Bueno, es la primera vez que bato un macho montés y la verdad es que estoy muy contento con el resultado. Mis recomendaciones para todo aquel que quiera venir a batir un animal de estos es que lo primero que se lo prepare muy bien las semanas antes en el gimnasio andando bastante, creo que es una buena paliza y sobre todo que vengan con ilusión que la experiencia la verdad es que es inoperable. No es la primera vez que vengo a casar contigo y siempre resulta todo estupendo. La verdad es que la máxima confianza, la calidad es inmejorable y el trato es como una familia. O sea que la verdad es que lo recomiendo, recomiendo muchísimo a JJ Gómez Caza y a todo su equipo. Bueno, gracias. Y hasta el próximo. Y repetiremos pronto, por supuesto.